Gracias a la ardua lucha contra el contrabando de cigarrillos en el departamento que ejerce el grupo de élite interinstitucional creado por la gobernadora del Valle del Cauca en 2016 y que ha permitido que no aumenten los porcentajes de contrabando en la región, la Phyllis Morris y Coltabaco entregarán recursos como reconocimiento a las acciones del gobierno departamental. Se nos ha informado por parte de la federación que en reunión con la Phyllis Morris, que es la que hace parte de todo este proceso de financiación de estos recursos, y podrían asignar mayores recursos para el Valle del Cauca como un premio a este trabajo tan juicioso que se ha hecho en todo el proceso del contrabando. Y es que con la entrada en vigencia de la ley 18-19 de 2016, que incrementó las tarifas en el impuesto al cigarrillo, el contrabando se disparó en Colombia. Sin embargo, en el Valle del Cauca las cifras se mantuvieron. Teníamos un 15% del contrabando con respecto a todo el resto del país. En el 2017, ya con la puesta en marcha de la ley, subimos un punto al 16% y del 17 al 18 nos sostuvimos en ese 16%. La política de lucha anticontrabando en el Valle del Cauca ha logrado unir diferentes dependencias del departamento con entidades y autoridades del Estado, lo que ha permitido ser más eficaces a la hora de atacar el contrabando de cigarrillos. En el 2016, la señora gobernadora creó un grupo interinstitucional a nivel departamental élite para el proceso anticontrabando. Se ha venido fortaleciendo con recursos, tanto económicos como humanos. El próximo 7 de mayo, se desarrollará una mesa de trabajo con la Pilis Morris, Coltabaco y la Federación de Departamentos, con el fin de seguir trazando estrategias anticontrabando. Y contrabando.